Hola, Física 10. Seguimos con los problemas del MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Se trata de un móvil, un cuerpo, que se desplaza en línea recta, porque estamos en el rectilíneo, y con velocidad constante, uniforme, o sea, nada de acelerar ni frenar. El espacio que ha recorrido son 2 kilómetros y lo ha hecho en un tiempo de 10 minutos. Calcula la velocidad en kilómetros cada hora, kilómetros por hora, y en metros por segundo, o metros cada segundo. La fórmula de la velocidad, espacio partido por tiempo. Entonces, la velocidad de este móvil será, espacio, 2 kilómetros partido por el tiempo, 10 minutos. Muy bien. Oiga, pero es que no lo queremos en kilómetros, o sea, 2 kilómetros en 10 minutos, no lo queremos en kilómetros por minuto. Lo queremos en kilómetros por hora. Ah, o sea que hay que quitar el minuto y poner horas. Bueno, pues sin modificarlo, lo voy a multiplicar por 1. Los famosos unos del vídeo anterior. Y en ese 1, en ese 1, yo voy a lograr, como es multiplicación de fracciones, voy a lograr que haya un minuto, minutos en la parte de arriba, y horas en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver, minutos, hora. Y esto tiene que ser igual a 1. Pues tengo que poner dos cosas iguales. Ah, dos cosas iguales, va por 60 minutos, una hora. Ah, vale, bien. Pues mira, 60 minutos son una hora. Con esto, cuando multipliquemos, me quedará minutos arriba, minutos abajo, fuá, fuá, fuera. Me quedará kilómetros arriba y hora abajo. A ver cómo sale esto. Y diré, 2 por 60 son 120. 10 por 1 son 10. Simplifico, simplifico, ¿y qué queda? 12, ¿qué? Minutos. Con minutos se va y queda. Porque esto, quedaría multiplicado todo lo de arriba, multiplicado todo lo de abajo. Serían factores, y puedes simplificar minuto por minuto. Y queda arriba kilómetros y abajo horas. Poniéndolo bien, 12 kilómetros cada hora. O sea, que ese móvil que había recorrido 2 kilómetros en 10 minutos, ¿a qué velocidad en kilómetros por hora iba? Iba a 12 kilómetros por hora. Una bicicleta. Bueno, y ahora nos lo dicen que lo demos también en metros partido por segundo. Pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Como si fuera otro problema. Y decimos, velocidad, ¿qué sabemos? Son el espacio, 2 kilómetros partido por los 10 minutos. Pero no queremos ni kilómetros ni minutos. Pues vamos a ver cómo quitamos los kilómetros, cómo quitamos los minutos. Y en su lugar tienen que aparecer metros y segundos. Bueno, el metros es pariente del kilómetro. Los dos son longitudes. Luego habrá un 1, un 1, un factor de conversión que relacione los kilómetros con los metros, que los dos son longitudes. Y los kilómetros, me interesa que salgan abajo. Pues tú abajo. Para eliminarte luego. Ya sabes cuál es tu destino. Y los metros arriba. A ver, ¿cómo hacemos un 1 entre metros y kilómetros? Poniendo cantidades iguales. Entonces, un kilómetro son mil metros. Ya está. Mil metros entre un kilómetro es uno. Uno no. De esta forma ya, el kilómetro con el kilómetro se nos irá. Pero el minuto todavía está aquí. Pues ahora vamos a añadir. Vamos a multiplicar por otro 1 de tiempo. Por otro 1 de relacionados de tiempo. El minuto me interesa que esté arriba. Porque aquí lo tengo abajo para que se marche. Minuto. Y me interesa que aparezca el segundo. No la hora. Me interesa que aparezca el segundo. O sea que yo aquí pongo segundos. ¿Cómo hago un 1? Poniendo el mismo tiempo arriba que abajo. Ejemplo. Un minuto. ¿Cuántos segundos son? 60 segundos. Esto es igual que esto. Luego al dividirlo sería 1. O sea que a la velocidad inicial la he puesto multiplicado por dos unos. O lo que es lo mismo por dos factores de conversión. Lo vamos a hacer entero. Venga. Dos por dos mil y por uno. Digo perdón. Dos por mil. Dos mil. Y por uno. Dos mil. Dos mil. Por kilómetro. Por metro. Y por minuto. Partido por. Diez por uno. Diez. Diez por sesenta. Seiscientos. Minuto. Por kilómetro. Y por segundo. Eliminamos factores iguales. Kilómetro con kilómetro. Se va. Minuto con minuto. Se va. Se han quedado los dos que nos interesaban. El metro y el segundo. Perfecto. Pero ahora vamos a hacer la fracción numérica. Y decimos. Entre diez. Entre diez. Entre diez. Entre diez. Y que queda. Veinte entre seis. Que veinte entre seis. Son tres por seis. Diez y ocho al veinte. Dos. Periódica. Tres coma tres. 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 Pues diremos. Tres coma tres. Igual. A tres coma tres. Metros. Cada. Segundo. ¿Visto? Ese ha sido. El MRU. Cuatro. ¿Viste?